Para todas las chicas bonitas, ya llegó tu lecherito, con la nueva tentación mami Me dicen el lecherito porque vengo de la chacra, toda la mañana llego con mi porongo de leche Pa' vender el urin chincha, el Carmen y San José, pa' vender el urin chincha, el Carmen y San José Se me acabó, se me acabó, ya se me acabó mi leche, mujeres no sufran más, ya llegó tu lecherito Se me acabó, se me acabó, ya se me acabó mi leche, traigo mi porongo lleno para que nunca te falte mi reina Se me acabó, se me acabó, ya se me acabó mi leche, ya tengo mi dinerito pa' comprarme otra vaquita Se me acabó, se me acabó, ya se me acabó mi leche, chicas ya no se peleen que a todas les alcanzará En Chimbote, un saludo para Italo Castilla y los amigos de la embarcación, mar Mediterráneo Ay mi norte querido, ¡anda! Mandado en mi burrito, voy pregonando mi leche Mandado en mi burrito, voy pregonando mi leche Y todas las chicas dicen y no véngame tu leche Y todas las chicas dicen y no véngame tu leche Se me acabó, se me acabó, ya se me acabó mi leche Mujeres no sufran más, ya llegó tu lecherito Se me acabó, se me acabó, ya se me acabó mi leche Traigo mi porongo hielo para que nunca te falte mi reina Se me acabó, se me acabó, ya se me acabó mi leche Ya junté mi dinerito pa' comprarme otra bajita Se me acabó, se me acabó, ya se me acabó mi leche Chica ya no se peleen que a todas les alcanzarán Amigo Guati, aquí está tu canción Con la nueva tentación Pecherito, pecherito Pecherito, pecherito